bienvenido a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo bueno nos quedamos aquí el otro día vamos a entrar en la muralla hay que hablar con alguno de los que hay aquí o aunque creo que ya habíamos hablado con él estamos en el frente esto va a ser un pelín más complicada por lo que estoy viendo pero bueno mis bichines no por aquí hay rata yo no hay nada inmortalidad no vale bien Me ha caído, ¿no? Que de pastita Siempre con un montón de dinero Ahí, mira Los bombis A ver Vas a caer Mucho más rápido todavía No hay nada por ahí, ¿no? Me queda uno Lo que estoy subiendo ahora es A mis esbirros, ¿vale? No hay nada por ahí esto le va a dar dinerito nada más porque como me gusta como atacan mis esbirros ahí ahí el dinerito el dinerito por aquí también el dinerito el dinerito mucho dinerito el dinerito el dinerito vamos 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 una activada creo que hay varias y 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 Música mucho oro Lira por él Música Música Nada de vida Voy fatal Porque tengo Poquitas Poquitas En la segunda A ver qué hay por aquí Usar la catapulta Ahora utilizaremos la catapulta Pero primero vamos A quitar esto de aquí Vamos a quitar A limpiar Y así si me he dejado algo Lo recojo Yo creo que es por aquí Arriba Música 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 a ver joder qué rápido has llegado tú no puedo creer que pensaste de usar el catapulto. ¡Eso fue impresionante! ¡Vamos a la aguja! ¡Vamos a la aguja! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la aguja! Esto me da la impresión a mí que es un... un boss porque además no podemos... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ala! ¿Y eso? ¡Hostia! Tras Pedrín Se vuelve loco aquí y no hay manera Tras Pedrín ¿Es este el Tera Chieftain Glanis? Debe que eres muy especialista Lo siento, que no te aconsejé antes Runehunter, eres un héroe de Calicorda Te eres el que salvó Calicorda de un desastre Déjame regresar y declarar nuestra victoria Vale Te hiciste bien Vale El héroe de Calicorda está aquí ¿Qué estás esperando? Arresta a este héroe de Calicorda Y los llevarlos a la prisión ahora Vale, ¿Puedes salvar la ciudad? A ver ¿Por qué las cosas se muestran así? Solo espera aquí Déjame hacer algo sobre esto Estoy seguro que puedo No, oigo algo desde el otro lado de la pared ¡Cuidado! Los paganos Los paganos Los paganos No hay tiempo para perder No hay tiempo para perder ¡Vamos! Vale Vale ¿No ha dicho que podía guiarme? ¿O? ¿O? ¿O veo que guiarme y no me guía? Si no me guía yo solo No hay tiempo No hay tiempo Llenura de Llevesca Llenura de Llevesca Llenura de Llevesca La noticia de tu deuda fue llamada por la ciudad de Cristina Y la noticia de la Príncia de Llevesca desaparecerá Ciertamente asombró a Cristina también Puedes escapar de Calicorda gracias a un hombre misterioso que ha guiado el camino. No tienes idea quién es, y qué ha hecho ahí. Pero lo seguro es que ha salvado tu vida. Simaswam, el lugar que perdió su tramo de la pérdida de la pérdida. Te sorprendes triste pensando que llegaste a Belitis de alguna manera, a pesar de ser un fugitivo querido por los Aferos Nights. Bueno, ya me está siguiendo todo, Dios. Qué porras. Bueno, tengo que comprar... ¿Por qué no tengo? Tengo que mejorar el equipamiento. Y... Tengo que comprar pociones. ¡Buenas frases! ¡Buenas frases! ¡Buenas frases! ¡Dinerito! eso está claro porque no tengo ni una poción en el primer pueblo que encuentre y tengo que ir con mucho cuidado y 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 no sé si puedo ir al pueblo ahora vale si me han dejado menos mal tío porque es que no tengo ni una poción a ver creo que ahora aquí en el tendero si no recuerdo mal poción pequeña a ver cuántos son máximo 500 6.000 monedas es que eso lo tenía ya si es que tengo mucha pasta vale y a ver tenemos mucha pasta y eso era lo que necesitábamos minipo 100 no a ver como era para no me acuerdo tía como siempre hemos llevado puesto las a ver aquí ehh ehh que no entonces a ver no me deja ahí habilidades habilidades tampoco reliquia aquí hay inventario a ver pociones aquí a ver si tenía por aquí pociones tío vale vale y aquí vamos a poner estas cual son vale vale con eso me vale eso no 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 esto me va a llevar a algún sitio seguro no ¡Suscríbete! No hay nada, nos han engañado. ¡Suscríbete! 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 Vale, este ahora es mío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se tienen los esbirros. Vale, vamos a ponernos... Estoy viendo que estoy un poco flojillo. Entonces lo que vamos a poner primero... Tenemos cinco. Tenemos uno. No sé si ponerle aquí... Vamos a ir a ponerle un poquito a los esbirros. Para que los esbirros también... Hagan pupita. Vamos a ir. 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 Dinerito por aquí. Vamos a ir. no los había visto ha echado las manos del ladrón no vale porque lo que necesitamos para darle un poquito más de vida también a los bueno vida no porque tengo pociones para aburrir ahora los podemos crear vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No sabes lo que me haces para llegar a Bellatus. Para acabar con esto, solo porque me haces un poco en el camino aquí. ¿Cómo se... El dinerito... Pues la bolsa está llena. Y han caído, ¿no? A ver... Y yo no he sacado esto, ¿eh? Me han sacado yo directamente. He dicho este. En cazarrunas... Tengo este, y este todavía nada. Vamos a vender. Bueno, primero vamos a mirar si podemos nosotros hacer algo. Es que tengo un montón de cajas sin abrir, tío. No, no mejoro vestido. Nivel 1. Bueno, lo vamos a guardar todo en la caja porque necesito ver algunas cosas antes. Vale, porque seguramente tenga que modificar algunas cosas. Ah, ya no puedo más, ¿no? No, no puedo... No, no puedo... Ah, no, con diamantes, ¿no? No, con diamantes, ¿no? No, con diamantes, ¿no? No, con diamantes, ¿no? Vale, ahora las pociones... Que tengo de más por ahí. No, las pociones van bien, tal y como está. Esto también, vale. Pues venga, nos vamos. Que se siente, no? No, no. Que se siente. Que se siente. Que se siente. Y mis pies siente como un intestino. No, no. ¿Estás bien? Es que no sabes. Mi cuerpo no se escucha. por supuesto el pueblo donde estás está por allí abajo simplemente es que necesito hacer un par de cosas antes de cambiarme de equipación cambiarla hay que cambiarla pero cómo pueden durar tanto los bichos pero si aquí aquí no hay nada ni dónde está el polo este será el pueblo pues sí que grande el pueblo no 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 Bueno... ¡Oh! ¡Auruma Hunter! Y si es la plaga, entonces la mutación puede haber ya empezado. Una vez que la mutación comience, no te sientes demasiado culpable. Tú has hecho tu parte. La plaga es contagiosa. Todo lo que podemos hacer por ahora... Bueno, vale, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!